Y ahora queremos que conozcan a un grupo de jóvenes músicos que invadió la Avenida Central para llevar un mensaje que pretende llevarnos hacia un planeta más limpio. Pero ya verán la forma en que lo hicieron. Acompáñenos a la Avenida Central para ver un show muy singular, eso sí. Quien puso los pies sobre la Avenida Central esta vez, se dio cuenta que algo pasaba diferente. Un sonido particular se colaba entre la gente, iba y venía por los negocios y finalmente se acentuó en el mismo corazón de la concurrida vía capitalina. Claro, una reunión de jóvenes músicos y armado de singulares instrumentos hacían un llamado a la concurrencia para ayudar a la limpieza del planeta. La historia diaria y espontánea de estos amigos de la música empieza cuando arriban a San José. Procedentes de Alajuela y recorren el camino hacia su improvisado escenario José Fino. Llevando a cuestas un tarro plástico, una olla cualquiera y algunos otros artículos que para el costarricense en común es un desecho, pero para ellos instrumentos musicales. La idea de nosotros es tratar de dar un mensaje de ecología, un mensaje de reciclaje, por eso nosotros nos dio la idea de hacer baterías de puros tarros y cosillas así, para hacer ese mensaje de conciencia a la gente. Nosotros somos percusionistas, llevamos añillos de estar estudiando ya, música y todo eso y pues ahora... O sea, son músicos con estudio. Exactamente, ahora nos surgió la idea, más que todo, bueno, intentar hacer algo diferente, intentar, como le dije, hacer que la gente vea ese punto que ahora el planeta está demasiado contaminado, hay demasiadas cosas, aparte de violencia y todo. ¿Qué dice la gente cuando se suben ustedes al bus con ese montón de cosas? ¿Piensan que están locos o qué cosa? Bueno, Jay, primero que todo me dicen que qué bueno, que me apoyan, ¿verdad? Me mandan y me dicen, este es el más de los tarros. ¿Por qué? Porque, digamos, Jay, el mensaje es claro, ¿verdad? La ecología, el medio ambiente es que hay que, digamos, como dice el tico, mordernos haciendo eso, ¿verdad? Porque si no hacemos eso, en realidad, digamos, la sociedad y todo, digamos, se va a ver perjudicado, ¿verdad? Y ya en el lugar se reúne el resto de los integrantes y solo resta esperar que el equipo esté a punto para iniciar el espectáculo. ¡Gracias! ¡Gracias! Rebeca, ¿usted tiene alguna formación universitaria en este sentido? Llevo como ya prácticamente ocho años bailando. Ah, tiene mucha experiencia. Sí, desde los meses. ¿Y aquí desde hace cuánto se integró el grupo? Realmente hace como una semana, sí, porque me gustó mucho el mensaje que ellos proyectan y es como la misma energía. Ah, ¿usted no los conocía si no hace unos ocho días? Ajá, hasta que yo los escuché tocando. ¿Y qué tal la experiencia bailar aquí en la avenida central? Es hermoso porque realmente la gente le regala a uno muchas sonrisas, entonces eso lo llena a uno por dentro. Muy bien. Charlie, ¿cómo ha sentido el público hoy? Igual, este, bueno, todos los días, gracias a Dios, ¿verdad? Se ponen a cachete aquí, a forzados y siempre nos apoyan, sí. ¿No tienen problemas con la policía municipal? Bueno, y gracias a Dios no, no nos tenemos porque, digamos, como vivimos en un país libre, democrático e independiente, entonces eso, digamos, más bien es como salir a hacer cultura a la calle, ¿verdad? Y más que, digamos, un turista viene aquí a Costa Rica y ve esto de arte, entonces ya queda fascinado y quiere volver otra vez, ¿verdad? Alguna gente que está en el público me dice, ¿qué extraño? ¿No han pasado el sombrero? Bueno, y en realidad nosotros lo que queremos, si tienen conciencia, ¿verdad? Obviamente nosotros tenemos este, este es nuestro trabajo, ¿verdad? Si nos quieren regalar algo, pues bueno, si no, también, ¿verdad? Nosotros somos lo que nos llaman busters, ya somos este, hacemos arte en la calle y si nos quieren regalar, digamos, algo, pues estamos, digamos, obviamente manos abiertas, ¿verdad? El repertorio es suficiente para ganar la atención y ganar el aplauso del público, pero sobre todo hacerse escuchar en un llamado que solo pretende hacer conciencia de la necesidad de liberar de basura el planeta Tierra de una forma tan llamativa y diferente. El repertorio es suficiente para ganar la atención y ganar la atención y ganar la atención y ganar la atención y ganar la atención.